y pues mirad qué pasada es el parque principado con las luces de navidad es una pasada chavales el taco bell conoce el taco bell que lo tienes en cubo que no pues deberías de tenerlo en cuba no no hay ni para comer ni pita ruta ni nada y que te ves allí en cuba nada nada de nada no sé, está malo cubo allí no tienes economía o qué sí, pero que hay muchas cosas que ya dejaron de funcionar uuuh, qué pena mirad esto se ve como el juguete lo tenéis en cubo o qué ¿tampoco? hay jugueterías pero tienen otro nombre no son los mismos nombres que acá en ninguna tienda madre, qué bonito mira, el tren este que decías tú, que va por ahí no, este no es, este es de acá del parque Prín ¿eso? ¿por eso? ¿no es el que me dijiste tú? no, el que te dije yo sale de las plazas de ayuntamiento de allá de Oviedo ah pues, sí pues bueno, este es de niños sí, pero hay otro que también va por Avilés haciendo una ruta por la carretera y tal igual por por Oviedo a ver, a ver lo pongo de la foto uuuh, pero es que está en un paseo por aquí con las luces pero está mogollón, eh es más luz que el año pasado mmm mira, chaval, qué pasada creo que ya han puesto algo donde estaba el Carrafur de aquí, eh ¿no te acuerdas que aquí antes había un Carrafur a las afueras? no pues, no sé si habrán puesto algo uy, esto no estaba antes, eh este horno de aquí ¿esto oye para Navidad? no de nudo no, 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 no no, 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 no no, 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 no pero va solo, no tiene gente mira, chaval ya lo dijiste de creces jajaja jajaja porque no lo escuchaste ahorita porque no lo habías escuchado ahorita lo repetí ¿de qué? porque no lo habías escuchado ahorita se lo repetió sí, lo repetí dos veces sí, pero eso está guapa Está de maravilla. Las gafas. Pero las tiendas de Cuba, ¿cómo se llaman? Las qué? Las tiendas de Cuba. Shopping. Lo llamamos shopping. Eso es... Pero lo llamamos así. ¿En inglés? Lo he nunca visto, chavales. Lo he nunca visto. Esto sí que estaba siempre que venía. Pero no sé para qué sirve. ¿Ya qué pasa ahí? ¿Otro coche? ¿Otro coche allá? Yo ya lo sé, ya lo vi. Mi amor. ¿Está haciendo de joyas? Hay una haciendo de joyas ahí. Y aquí... Estaba como... Una haciendo de juegos. Entre comillas. De libros. Han metido aquí cosas por Navidad. El año pasado no estaba, Navidad. Vamos. Vamos. ¿Qué vas? ¿A comprar algo de ropa? ¿No? Sí. Ajá. El próximo domingo quisiera ir a Parque's Tour. El próximo domingo quisiera ir a Parque's Tour. Para variar. Bueno, ya lo vamos a hablar. Pero bueno, seguramente sea Parque's Tour. Sí. Dios, qué guapo esto, chavales. La tienda de panes. La tienda de panes. Ostras, Pedrín. Esto es una tienda de gafas, ¿eh? Esto es nuevo, creo, ¿eh? Esto es nuevo. Sí, lo de allí sí. Ah, lo de allá, claro. Lo de allí sí. Vaya cochazos. No, Dios mío. Lo de allí sí es nuevo, amor. Todo es nuevo. Es lo que te estoy diciendo, Camila, que es nuevo. Vaya cochazos, ¿eh? Cochas que ya. Son... iba a decir autosport. ¡Ja! Una costumbre. Claro, pero son... son deportivos, creo. Dios mío, esto es nuevo, chaval. El clima. El clima. El clima, no. Ahí está. Creo que le gusta mucho el rover eso. Pero esto sí que a partir de aquí ya es nuevo, ya lo han cambiado todos. El bar tampoco es nuevo. No, el bar de aquí sí. Ah, el bar. El bar este no, no es nuevo, perdón. No, no. Pero esto sí. ¿Cómo va a quemar? Sí, aquí ya sube yo con amigos. ¿Pero que son los nuevos que llevan quemado? No. No. El suelo era diferente, ¿recuerdas? ¿Eh? El suelo era diferente. El suelo sí que era diferente que pase yo siempre por aquí. ¡Buah! Chaval. Mira, hay una tienda de Lessons aquí. Aquí. Antes estaba el... 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 ¿Cómo se llama? El Eroski, vaya. Sí. Sí. Este sí. No es como llueve, tío. ¡Uh! Mira. La persona tiene ropa esto ya, eh. Esto aquí estaba el... El Eroski, vaya. Sí. Lo vaciaron. Lo vaciaron. Lo vaciaron. Lo vaciaron. Sí, pues. Que vaya, poca gente. ¿Viene poca gente o qué? Yo no sé. Yo vine ya cuando estaban liquidando todo. Ya. No tengo nada. Que vaya guapo tú. Las luces y todo. Las luces y todo. Pues vaya pasito. ¿Quieres ir por la otra zona? ¿Eh? ¿Quieres ir por la otra zona? ¿Que no hemos ido? ¿O quieres ir hasta el fondo y luego vuelves? Hasta el fondo y vuelves. Es que esto es nuevo, eh. El suelo no estaba así antes, te lo prometo. Por eso lo digo. Es todo nuevo. Hay otra tienda ahí, creo. ¿El hipoteco 100? Sí. ¿Vaya día que hace? Menos mal que está más ratificado. Ay, esto es media mar. Ahí está. Sí, sí. Media mar si está ahí atrás. El todo. Pero esto es otra tienda, eh. Creo que toca volver, eh. Está rico. El tiempo va a ser acostado con su comida. Sí. Pero es que no lleva luego. Sí, queda así. Luego hay que coger otro tren, eh, pavido. Sí. 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 Pero es que no lleva luego. Luego hay que coger otro tren, eh, pavido. Luego hay que coger otro tren, eh, pavido. Y seguro por tener camino. Vale. Mira menos que con la cámara sí con la diestra, eh. Tú eres surdo, ¿sabes? Con esto lo digo. Ah, eres surdo. Sí. Tú eres surdo a diestra. ¿No? Pues mira, diferentes cosas. Sí. Sí, bien. Pues que bien. Mira cómo llego. Mira, mira, mira. Lo conocemos, ¿eh? Y aquí van a poner una aladería, se lo pone ahí, una aladería van a poner aquí, próximamente. Eladería y cafetería, pues si quieren se ha tamborado algo próximamente. ¡Mira cómo sonríe! El velros sí que no ha cambiado de sitio. El velros no ha cambiado de sitio. Hay palomiras normales y palomiras de colores. ¿Qué te parece? ¿Las palomiras de colores las cenizas allí también? Me gustan. ¿No te gustan las palomiras de colores? Las normales sí. Esa, las de colores son muy dulces. ¿Pero las cenizas en Cuba también o no? No, las de colores no, las normales sí. ¡Ah! Las de colores no las he descubierto todavía, yo creo. Pues mira, haces una cosa. No sé, porque en Cuba se ha pasado muchas cosas ahora que yo no sé qué hay y qué no hay. Pues mira, haces una cosa. Las cobras aquí y luego las llevas para Cuba cuando te vayas para allí el mes a ver a tu velas. ¿Qué te parece? ¿Eh? Bueno. Así le dices al que vende las palomitas que haga de esas también. ¿Qué te parece? ¿Una buena idea o qué? Pues aquí está lo de game. Lo de los videojuegos del miércoles, ¿te acuerdas? ¿Está ahora en Samia? Lo del game, que soy yo fan. ¿Ves a Pikachu, mira? Ostras Pikachu, usa trueno. Avatar de Frontier. Este es un nuevo juego que sacan, los de Avatar. Aparte de la saga y de la serie que hubo en 2007 con tal, pues van a sacar un videojuego. ¿Qué? Julie 밑. Buena annual. Sí. La verdad que vamos al paseito, eh. Sí. 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 que aquí hay tiendas, hay de todo aquí, por si necesitas cualquier cosa. Sí, las que han dejado de estar en Oviedo porque están acá, hay tiendas que han cerrado en Oviedo y están acá. Ya, porque se trasladan aquí, y ve si teletransporten. Ojalá y teletransporten mucho. Estoy acostumbrado a jugar, pues ya digo, a estabilidades del juego, vayas. Ahora me pongo por aquí, para hacerlo con la buena buena, no pienses mal, eh. Es que nos conocemos. Esta tienda, ah, esto es Zara, anda. Dime que la tienda no tenía nombre. Pero todas las tiendas tienen nombre. Si no, ¿por qué existen, vaya? Una tienda de árbol moreno. ¿Es porque está moreno? Espera. Nada, es un chiste malo, eh. No te preocupes. Chiste malo, padre. Eli, chiste malo. Salsa. ¿Tú sabes bailar salsa? Más o menos. ¿Y twerking? Tampoco, ¿no? Twerking no, ¿no? Eso no. ¿No? Qué raro, eh, que no sepas bailar twerking. ¿Eh? ¿Lo estás agastada para eso? No me gusta ese baile. ¿No? Me gusta verlo. Pero bailarlo ni sé ni me gusta bailarlo. Claro, porque hay una diferencia entre verlo y bailarlo, ¿sabes? Verlo te lo he visto, pero verlo a mí. Mira, Footlooker, la tienda que le guste mucho a un colega mío. Sí, Footlooker. Robert, cuando veas esto, hemos pasado por dos tiendas, que lo sepas. Buah. ¿Te elegiste? Buah. Menos pasaditos, eh. O sea, nos hemos recorrido ya todo Parque Principado. Ya volvimos al sitio donde está. Sí. El restaurante, la no sé qué. Mira, esto es una pizzería. Un buffet libre. Este... El pujillama, el chino. Café y Tapas. El bárbara es el principal. Vaya, ok. Cuarta de Burger Kitchen y más de una. Vaya. Tierras gallegas, polandina. La de PC. Tierras gallegas, porque son la Galicia, me imagino. El fanta era el pizají. Ahora... El fanta era el pizají. Ah. Ahora no sé cómo te llaman. No sé. Este era el nombre por ahí. Sí, está rodando el hombro. Vaya pasadito, eh. Los deditos, los deditos sí que me duelen. ¿Que te duelen los dedos? Los deditos del pie. ¿Te duelen? Sí. ¿Hemos caminado cuánto? No, es que me aprietan los zapatos. No me aprietan. Mira qué bonito. ¿Quiero? Es que como son nuevos... Vamos a hacer una foto ahí. Sí, áltela, áltela. Áltela si quieres. ¿Me haces con tu móvil? Sí, sí, te lo hago yo con mi móvil. No te preocupes. ¿Ya? Sí. Ahí está. Nada, te las paso. ¿Eh? Te las paso. Sí. Ahí está. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? A donde me quieras, mi amor. No lo sé. Sí. ¿Quieres ir abajo? Que hay uno de otros para grabar. No sé si... Bueno, está el árbol y más tiene... Bueno... Es que está cruzando, tía. Mira el árbol. Si llega hasta el segundo piso casi. El árbol. Es que llega hasta el segundo piso. Sí. Por eso te lo estoy diciendo. El Burger King, arriba el McDonald's y el árbol de Navidad, señores. Bueno, esto básicamente no ha cambiado, salvo lo de lo nuevo que enseñamos antes. Sí. Mira, el árbol ahora sí en todo su esplendor, chavales. El árbol en todo su esplendor, chavales. ¿Qué va a hacer aquí? Te enseño aquí una foto. Oye, está para poner... Pues nada. Yo creo que lo vamos a ir haciendo por aquí. Que llevo 20 minutos grabando. Y quiero poner la otra batería para las luces.